Uno de los objetivos consiste en colocar un amplificador en 3 de los 5 obelistros que hay al inicio del nivel con ayuda del rastreador R. Resulta que este dispositivo es uno de los tantos elementos reciclados que provienen de GoldenEye. ¿Lo habías notado? En este nivel es posible obtener una doble Phoenix. Para conseguirlo, necesitas destruir 5 obeliscos que hay al inicio del nivel. De hecho, como lo mencioné anteriormente, 3 de estos 5 obeliscos pertenecen a un objetivo marcado en la misión y los puedes identificar fácilmente con el rastreador R. Los dos restantes tendrás que buscarlos y destruirlos con ayuda del devastador. Una vez concretado, dirígete al pie del acantilado y la doble Phoenix será tuya. El único error ortográfico conocido en este juego se encuentra en esta misión y en su versión en inglés. Abre el inventario y selecciona el Target Amplifier. En la descripción del dispositivo se puede observar que la palabra Information está mal escrita, ya que le hace falta la R. Para la versión PAL de este juego se corrigió este minúscula error y se mantuvo así hasta la versión de Xbox 360. ¿Te la sabías? Una curiosidad que involucra a los Skedars que están armados con Reapers es que si te colocas exactamente detrás de ellos no darán la vuelta para atacarte, se quedarán inmóviles sin hacer nada esperando a que los tengas en su rango de vista. ¿Un error de programación de los movimientos de estos enemigos por parte de los chicos de Rare? Cuéntamelo en los comentarios. Si activas el cheat code Reglas del Marqués de Queensberry, todos aquellos enemigos que originalmente portaban una Reaper no nos atacarán y tampoco reaccionarán ante nuestra presencia. Se quedarán inmóviles esperando simplemente a que los elimines. Por otro lado, el jefe final nos atacará constantemente con ataques cuerpo a cuerpo, lo cual tiene mucho sentido. Si por un descuido agotaste toda la munición de la Devastador, irremediablemente fallarás el objetivo que consiste en eliminar al líder Skedar, porque no podrás destruir el muro de acceso al santuario. Es posible fallar este objetivo y volver a completarlo sin mayor problema. Para lograrlo, solo necesitas haber obtenido la Phoenix previamente. De esta manera, podremos usar esta arma en su modo secundario para destruir el muro por el cual debemos escalar, así como el muro que nos permite ingresar al santuario. Con esto el objetivo se marcará como incompleto y conseguiremos continuar con la misión. Es posible entrar al santuario por un camino alternativo, pero requiere de un poco de habilidad. De hecho, la ocupan los Speedrunners para hacer menos tiempo. Para conseguirlo, desde esta sección del acantilado debemos correr en dirección hacia el precipicio, de tal forma que tracemos el borde de esta pared. De esta extraña manera llegaremos al otro lado del acantilado para accesar al santuario. Seguramente notaste que en este nivel los Skedars hacen un rugido. Este rugido no es más que el que hacen los pumas salvajes, pero en un tono más alto y otras veces en tono más bajo. Interesante, ¿no lo crees? En gran parte del decorado de las ruinas Skedar podemos ver el marcado en la pared el número 007. Este es una excelente referencia no solo al agente secreto más famoso que haya existido, sino también al grandioso juego que Rare desarrolló y que todos conocemos, GoldenEye. En la gran mayoría de los niveles de este juego, existen enemigos invisibles que están a la espera de entrar escena en momentos específicos. Para este escenario en particular hay 6 enemigos invisibles que fueron programados para fungir como regeneradores de enemigos, una vez que destruimos el muro para activar el puente. Es posible eliminarlos y cortar con el proceso de regeneración. Para lograrlo necesitarás de la ayuda de un arma explosiva. El primero de ellos está casi inmediato a la entrada del santuario, del lado derecho. El segundo y el tercero los encuentras justo al doblar en esta esquina. El cuarto enemigo está pasando el puente y está escondido justo doblando a la derecha, mientras que el quinto está casi inmediatamente detrás de este pilar. Finalmente el sexto enemigo está ubicado al subir por esta plataforma. Una vez que hayas eliminado estos 6 molestos enemigos, no volverán a reaparecer jamás. ¿Te la sabías? Justo debajo del puente que nos permite entrar al santuario, si ocupamos el escáner de rayos X o la Farsight y miramos hacia el suelo, descubriremos que debajo hay una estructura que no es otra cosa más que una plataforma a color negra. Ocupando códigos como el Game Shark es posible penetrar a esta zona y observar que efectivamente se trata de una estructura sólida por la que es posible caminar. Y una vez más nos encontramos ante esas piezas misteriosas en el juego que no tienen ninguna explicación, pero que están ahí para quebrarnos la cabeza. Bien por los muchachos de Rare. Este escenario junto con nave de ataque, asalto, son los únicos niveles de todo el juego donde es posible tener a la mano un arma slayer con el cheat code activo, todas las armas en solo. No es difícil imaginar el porqué, pero por si acaso alguien en la audiencia lo desconoce, es porque en modo secundario esta arma dispara un proyectil con cámara de seguimiento que puede poner en evidencia muchos elementos del juego si te sales del mapa. Bastante revelador. Es común arrebatar el arma a los enemigos si disparas sobre ella, pero no puedes hacer lo mismo con ningún es que dar que esté armado. Cualquier método que intentes para querer quitar el arma de sus manos te será inútil. Lo anterior claro, al menos que los elimines. En el pequeño altar donde debemos dejar un arma a modo de ofrenda, existe una diminuta computadora oculta a nuestros ojos, por debajo de la estructura. Para verla es necesario ocupar el escáner de rayos X o la Farsight. Esta computadora en realidad es el mismo modelo que vemos en el edificio Luzert, propiedad de DataDime. Entonces, ¿por qué está esa computadora ahí? ¿Cuál es su propósito? Desde el propio argumento y la historia, no es de extrañarse pensar que los Skedar hayan hecho uso de la tecnología humana, puesto que tienen un pacto con DataDime. Desde la perspectiva de la programación del juego, esto podría ser un atajo de programación. Rare aparentemente ocupó este dispositivo para activar la puerta que está en la parte superior, en el momento en que colocas el arma. Es decir, lo que realmente estás haciendo al colocar el arma en esta estructura, es interactuar con la pequeña computadora para abrir la puerta. De hecho, si prestas mucha atención cuando colocas el arma sobre el altar, se escucha exactamente igual a cuando colocas una mina SM en una computadora. Inclusive si le disparas al arma y le intentas coger, no podrás hacerlo, se volverá inservible. Como un punto extra de esta curiosidad, esta misma computadora aparece en la misión guerra, pero en una versión mucho más grande. Quizá el único motivo por el que es más grande en ese escenario, se deba a que simple y sencillamente no existe una interacción con ella. Interesante, ¿no lo crees? Como seguramente habrás notado, existe una gran cantidad de pilares de diferentes tamaños a lo largo y ancho del nivel. Sin embargo, existe un pilar oculto en un rincón del escenario. Este pilar en particular está ubicado del lado izquierdo, en la pequeña habitación contigua a la sala donde está el ejército Eskedar en suspensión animada. Ocupando el escáner de rayos X o la Farsight, podremos observar este pilar por detrás del muro, e inclusive podemos destruirlo con algún arma explosiva. Ocupando códigos como el Game Shark, es posible llegar hasta donde se encuentra, e inclusive caminar encima de él, ya que es un elemento sólido de colisión. La pregunta obligada es, ¿por qué este pilar está oculto? Si entramos en la sala donde está el ejército Eskedar, encontraremos la respuesta. Resulta que en esta sala hay dos pilares idénticos, tienen el mismo tamaño y forma y ambos pueden ser destruidos. Además, estos otros dos pilares son igualmente elementos sólidos de colisión por los que puedes caminar si ocupas códigos como el Game Shark. Hasta ahí todo normal. Ahora bien, si seleccionamos la misión guerra y nos dirigimos a este mismo sitio, no estará ninguno de estos tres pilares. Esta es la prueba contundente de que en realidad estos tres pilares fueron programados para aparecer en este escenario en particular, y no en guerra. Con todo el misterio aclarado, es probable que Rare en alguna etapa temprana del desarrollo del juego haya incluido estos tres pilares en esta zona, y que por alguna extraña razón decidió quitar uno y esconderlo detrás del muro. Es bien sabido que Rare dejó muchas piezas sueltas en este juego para echar algunas risas entre ellos, dejándonos a los jugadores con muchísimas preguntas en lugar de respuestas. Y quizá en lugar de omitir el pilar o borrarlo, simplemente decidieron ocultarlo y dejarlo como una curiosidad. ¿O tú qué piensas? Cuéntamelo en los comentarios. Una curiosidad que podemos encontrar si jugamos en modo de enfrentamientos, es que el jugador que juega como el malo, ocupará un Skedar como enemigo, pero en su forma humana. Habría estado muy interesante que pudiéramos controlar a estos enemigos en su forma real, pero lamentablemente Rare no se tomó el tiempo suficiente para hacer esto posible. Como un punto extra de esta curiosidad, particularmente este nivel se vuelve sumamente difícil para el que controla a los Skedars, ya que si aparece en el cuerpo de un Skedar sin arma, así tendrá que pelear. Sin arma. La siguiente curiosidad quizá pudo haber pasado desapercibida por la gran mayoría de los jugadores, ya que a lo largo y ancho de toda la primera sección de este escenario, existen unos dibujos esculpidos en los muros de las ruinas. Estos dibujos no son otra cosa más que el símbolo que representa a la religión de los Skedar, mismos que se pueden apreciar en esta manta y en estas pequeñas esculturas, al igual que al final del nivel con el líder Skedar. En la versión del Nintendo 64, la calidad no era suficientemente buena y por eso lucían con unas líneas algo extrañas, pero para la versión de Xbox 360, la calidad mejoró y se pueden apreciar muchísimo mejor. ¿Lo habías notado? Si ocupas el dispositivo de ocultación frente al líder Skedar, será capaz de observarte y de atacarte. Uno podría pensar que no debería de ser capaz de vernos, pero sucede que este enemigo no está programado para ignorarte una vez que estás oculto. Y esto ocurre porque el dispositivo de ocultación no es un elemento indispensable de este nivel. Por fin hemos llegado casi al final de este juego, pero aún no sabemos quién es Elvis y cómo fue que surgió. Elvis es un personaje muy completo que pasó por muchos cambios antes de convertirse en el pequeño Mayan Gris que conocemos. En palabras de Bill Jones, miembro del equipo de desarrollo de Perfer Dark, cuenta que Elvis siendo un personaje relevante en la historia debía tener algo con lo que la gente pudiera identificarse. originalmente querían que fuera un personaje gracioso, con toque inglés, muy al estilo del comediante Timbrook Taylor, pero al final desecharon esa idea. Este simpático personaje se concretó como un amante de la cultura estadounidense, vestido con sus zapatos de gamus azul, chaleco blanco con estrellas y franjas y acento norteamericano, haciendo referencia nada más ni nada menos que al mismísimo rey del rock and roll, Elvis Presley, proveniente del planeta Graceland. En cuanto a su apariencia, Jones cuenta que está inspirado en los típicos hombrecitos alienígenas llamados los grises, de las conspiraciones alienígenas de los años 70 en Estados Unidos. Pero ahí no acaba todo, resulta que Elvis fue usado como un elemento de testeo dentro del juego, que ayudó muchísimo al desarrollo del mismo. De acuerdo con Justin Koch, tester de Perferd Dark, cuenta que Elvis en ciertos niveles desaparecía del escenario. Como los pasillos en Perferd Dark tenían formas raras como de octágonos en las esquinas, ciertos personajes del tamaño de Elvis se usaban para tratar de encontrar puntos de conflicto donde los personajes terminaban saliéndose del escenario. Es por ello por lo que Elvis conservó ese tamaño, porque personajes como él eran útiles para hacer pruebas. ¿Quién lo diría, no? Finalmente fue Steve Malpass, parte del equipo de desarrollo de Perferd Dark, responsable de darle voz inspirándose completamente en el maestro Yoda de Star Wars, aunque con un tono más alto. ¿Te la sabías? En este nivel puedes conseguir escudos tecnológicos en las dificultades agente y agente especial. El primero de ellos lo encuentras pasando los dos Skedars armados con Reaper y está ubicado a la izquierda subiendo las escaleras. El segundo está después de subir por la escalinata y doblar a la derecha en esta bifurcación. Está ubicado al fondo de esta área. El décimo séptimo queso y último de este juego lo encuentras justo al subir la escalinata. Al pasar por esta zona dobla tu derecha y avanza por esta área hasta llegar a un callejón sin salida con una grieta. Agáchate un poco y dentro de este sitio estará ubicado el queso. Necesitarás un arma con zoom para visualizarlo mejor. Y bueno chicos espero hayan disfrutado de las curiosidades y huevos de pascua de la misión número 9. Si conoces alguna curiosidad o huevo de pascua que no haya sido mencionado por favor compártelo en la caja de comentarios. No olvides darle manita arriba y compartir este video, suscríbete a mi canal para seguir creciendo, te lo voy a agradecer mucho. Yo soy Yoshi Fox McCloud, me despido, pasenla bien, nos vemos la próxima. En este nivel puedes conseguir un cotorro. Seguramente notaste que en este nivel los Skedars hacen un rugido, este rugido no es más que el que hacen los Pumas salvajes, pero en un tono más alto y otras veces en un tono más bajo. Interesante. Ay cabrón. Que pedo wey. Originalmente querían que fuera un personaje gracioso con toque inglés, muy al estilo del comediante ta madre. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto amigos? Wey no mames, muy al estilo del comediante. Ok.